...yo creo que Halloween no es una fiesta nuestra... ...nosotros tenemos la fiesta de todos los santos... ...que es nuestra fiesta hispánica... ...y eso es, bueno, lo que pasa es que... ...con la globalización mundial... ...pues todas las fiestas se comparten al final... ...bueno, la fiesta de Halloween no es de ahora... ...lleva muchísimos años, no es que acaba de llegar... ...esa fiesta, bueno pues... ...pues no sé, pues no me parece mal... ...no me parece mal la verdad... ...son fiestas americanas y no sé... ...son cosas que vienen de allá... ...todos lo copiamos, copiamos lo bueno y copiamos lo malo... ...y yo no digo que sea ni bueno ni malo... ...pero es una copia... ...a mí lo que me interesa es lo de España... ...sí, yo eso también lo acepto... ...porque la de Halloween y todo... ...porque cada uno tiene sus gustos... ...y hay que respetar todos los gustos de los demás... ...ah, me parece muy bien... ...hay que fomentar tradiciones extranjeras... ...al igual que... ...las tradiciones españolas se fomenten en el extranjero... ...esas son las modernidades de hoy en día... ...y yo no las celebro... ...pero no me parece mal... ...si los niños se divierten y demás... ...mientras sea todo dentro de la legalidad y todo sano... ...que hagan lo que quieran... ...a mí me parece bien siempre que... ...no se pierda lo nuestro... ...que es lo principal... ...pues eso lo entiendo yo mucho... ...no es de cabecito... ...bien... ...sí... ...me parece bien, perfecto... ...la verdad que está muy bien... ...porque enriquece también... ...lo que es la cultura española... ...y si встречas allí... Gracias por ver el video.